Tu camino, permíteme sufrir, como has sufrido, para morir de ti, no es tu cielo. Enseñame a querer según tu quieres, con toda la bondad que tu posees. Y a ti, cuando me mande, el amor querido te pido, lo voy a hacer feliz, con un cariño al suyo, arrepiento. Enseñame a querer según tu quieres, con toda la bondad que tu posees. Y a ti, cuando me mande, el amor querido te pido, lo voy a hacer feliz, con un cariño al suyo, arrepiento.